Bueno, conversamos con Ofilio Castro. Ofilio, una noche estupenda. Tu presencia en Chirandegas de alguna manera generó polémica. En algún punto de sentido, después de este magnífico inicio de campaña, por decirlo así, bateando de 5-30 el fichaje de los Leones. Buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes, gracias por la oportunidad. No, bien, contento. Lo más importante de esto fue ese aporte y ayudarle al equipo a ganar. A comenzar con el pie derecho, como se dice. Y contento también porque tenemos un buen equipo. Y yo creo que lo vamos a demostrar en estos juegos. Y yo creo que los extranjeros que trajeron los Tigres están con el objetivo de hacer de su trabajo y lograr las victorias necesarias para nosotros pasar a esa clasificación. Esta temporada tiene algo especial para vos también porque quien tu equipo que vestía la franela en la liga profesional y además va acercándose a la cifra de los mil imparables conectados en la liga profesional. Bueno, sí, qué más, pues agradecido con la directiva que me dio la oportunidad y lograrlo. Ya nos quedan 20 y trabajamos para esto en el entrenamiento. Gracias a Dios nos sentimos bien y a seguir trabajando, a dar lo mejor de mí y sobre todo para ayudarle al equipo. Yo supongo que vos lees noticias, he escuchado, te llaman, te comentan. Ahí hubo diversa cantidad de opiniones alrededor de tu llamado al equipo de los Tigres de Chintanega. ¿Cómo recibiste eso vos? No, no, no. Fíjese que no vivo mucho así de eso. Pero no importa. Yo creo que lo que me ha ayudado a ser lo que soy el día de hoy, pues todas esas cosas negativas pues hacia mí es lo que me ha ayudado pues a tener una mente fuerte y ayudarme a mí a cada día pues a mejorar, a dar lo mejor de mí siempre y cuando pues yo tenga X camisa pues me gusta dar lo mejor, por eso me gusta prepararme y gracias a Dios pues estamos aquí en esta franquicia y queremos hacerlo de la mejor manera. Tú puedes referirme a lo que pasó en la final, lo que se dijo, pero en este momento Filo Castro está saludable al 100%. No, es que yo no he estado en ninguna lesión, yo lo dije y lo mantengo pues que yo no estaba lesionado y no sé pues las intenciones, como lo dije, pues cómo se refugieron de eso porque yo tenía esa lesión en la rodilla, en la espalda. También lo dije que sus razones tienen ellos, los coaches que no tomaron en cuenta pues que ellos jugaran. Pero nada, lo más importante, eso ya pasó y lo positivo de esto, que estamos bien con el equipo de Chinandega y dar lo mejor de mí, que es lo más importante. Cuando pegaron el Aino en la pared, ¿ya sabías que ibas en el Aino o hasta que lo leíste anoche? Bueno, aquí se acostumbra pues un día antes ya te dejan saber y ya uno pues se prepara, pues yo creo que es importante de eso, ya prepara tu mente, prepara lo que tienes que hacer y yo creo que me gané pues la confianza de Lenin, ya Lenin me conoce y yo creo que vamos a seguir dando lo mejor de mí y sobre todo pues para ayudar al equipo. ¿Vas a seguir en el Aino? ¿Te dijeron ya? Sí, lo mantenemos designado y para mientras tanto pues nos dé la oportunidad de jugar posición, pero mientras esté en el Aino pues voy a dar lo mejor para ayudar al equipo a ganar. Obviamente tiene un significado especial llegar a los miniparables en la profesional. No, claro, porque usted sabe que es el esfuerzo, la contancia de uno los 20 años que lleva jugando en esta liga y ese es meritorio porque el trabajo que uno ha hecho y ese es el esfuerzo y ese pues el mérito que uno tiene pues lograr cifras pues y ahí quedan, pues ahí vendrán otros que van a hacerlo pero lo más importante de esto pues es lograrlo pues y más que voy a hacerlo con esta partida. Hay dos peloteros en Nicaragua que he visto, los que vamos a entrevistar a Benjamín El Herido y Filo Castro que juegan con Helic y se ponen perfume caro antes del juego. Bueno, ya es una costumbre que yo lo tengo desde que jugaba a nivel profesional. Me ha gustado siempre andar bien pues desde mi zapato, toda mi ropa, combinar todo eso. Sí, pero perfume caro. Bueno, es cosa pues de uno, me entiendes, es un gusto pues que uno se da y uno pues tiene que, 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 que siempre no solo afuera, uno también cuando uno está en el terreno pues siempre uno tiene que andar presentable. ¿Le haría picota como manager? Tu punto de vista, el concepto que tenía de picota como manager. No, un tipo que sabe de esta liga. Dirigalo tanto. Un tipo que sabe de esta liga, conoce a muchos peloteros y sabe pues de esta liga y yo creo pues de que si él está aquí pues en esta franquicia pues porque él se lo ha ganado y es un tipo pues que sabe de este negocio. ¿Cuál está en duda la liga prácticamente? ¿La liga profesional? ¿Puede ser esta la más fuerte de todos los campeonatos? Podría ser por la cantidad de extranjeros que hay en este año, pero se tiene que ver pues los extranjeros si son de calidad. Puedo hablar de mi equipo, pues yo estoy contento y confío en cada uno de los que trajeron este año que tenemos tremendo equipo, por eso la fanaticada, yo sé que es una fanaticada exigente, pero yo lo que le puedo decir pues de que lo que estamos vistiendo esta camiseta pues vamos a dejarlo mejor y que vengan a apoyarnos a nosotros, a traer esa fibra positiva para nosotros no solo pasar una clasificación, estar a una final y lograr con el objetivo también que es la final. Ayúdame, yo llevo media día trabajando en esto, pero yo no había visto en un arranque de liga iniciar un partido con dos triples y casi un tercero. ¿Recordás algo parecido a eso? Bueno, no, no. Y para mí... ¿Ayer quise recordar en la televisión? No, 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 es que no, no ha sucedido. Y para mí fueron tres triples. Sí. Para mí fueron tres triples, no sé pues el anotador qué fue lo que él miró y yo creo que eso está en la historia, pues es un récord que nosotros lo hicimos el día de ayer pues y aquí están para eso, pues como le dije, nosotros trajimos tremendos peloteros y vamos a dar lo mejor de nosotros en el terreno. Siéntase como en su casa, Ofilio Castro. No, yo sé, yo estoy, me han tratado muy bien los compañeros, la gente pues que he compartido, pues gracias a Dios me han dado ese apoyo y aquí estamos. Pues lo que esperen de mí, pues voy a dar lo mejor de mí y sobre todo por esta franela. Ofilio Castro, Tigre de Chirantega. Sí.